¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en un nuevo episodio y tengo la gran impresión de que se acerca el final, sinceramente, y quiero, me gustaría, completar las misiones que me quedan. Es decir, estas misiones, que me quedan bastantes aún, pero, bueno, he visto por otros youtubers que después de ver la hurraca ya terminan, no he visto cómo termina, pero he visto el final en este tipo de vídeos, así que, ya veremos, ya veremos qué ocurre en este, porque no tenemos ni palos ni nada para luchar contra las arañas. ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Qué me dices? ¡Madre mía! Bueno, pues nada, a ver... ¿Tendremos que colocarlos todos juntos o qué ocurre? ¡Madre mía! ¿Está enganchado al fuego Fatuo? Yo voy a ir tocando palancas porque no tengo ni idea de qué se supone que es. Ah, vale, que el esternar está colgado del caldero del fuego Fatuo. Vale, aquí hay algo para investigar. Seis florines. Vale, esto debe ser de la puerta. ¿Y esto dónde lleva? Amigos, una puerta muy, muy grata, muy, muy buena. Yo diría que posiblemente se podría saltar. Voy a hacer una cosa, voy a comer para poder tener un poco más de estamina. Pero si en esta puerta, como podéis ver, no hay nada. Vale, esto no lo termino de entender. ¿Otra puerta por aquí? Yo voy a ir investigando poco a poco porque es que no tengo... ¡Oh, piña! ¡Piña! ¡Uy, mira qué bien! Amigas, ¿qué os pasa? ¿Queréis piñas? ¿Vale? Vale, espero que se queme del todo, por favor. ¡No se queme del todo! Vamos a hacer una cosa, me la juego. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, 3 de 3. ¡Hostia! Trampas, trampas, trampas. ¡Cállate la trampa! ¡Cállate la trampa! ¡Uh, uh, uh! Una menos. My goodness. Vale. Esta puerta la hemos abierto, pero como si nada. Es decir... A ver, enciéndete fuego. Ahí, ahí, ahí. Vale, ¿se puede entender algo de esto? ¿De por qué está todo esto por aquí? Otra puerta más. Y aquí hay como una especie de escalera que es por donde, en teoría... Veníamos... No tiene mucho sentido esto. La verdad que no, sentido no tiene. Pero vamos a abrir las otras. ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? Por aquí. Me gustaría abrir la trampa otra vez. Esto... Porque creo que se mueven los mismos, ¿no? Se mueven los mismos. Mira cuántas piñas. No, esto parece ser exactamente lo mismo. A lo mejor tenemos que hacer... Explotar. ¿Esto aquí dentro? Nada. Es que son los mismos, parece. Pero no creo que sean los mismos. Vale. ¿Alguna puerta de estas? Porque las estamos abriendo todas. Esta está como... Atascada, como podéis ver. Pero a ver... ¿Hay algo de aquí dentro que no sea útil? A ver si las tenemos que poner... Comenzo... ¡Uh! A ver, me estáis tocando ya las pelotas muy fuerte, ¿eh? Tanta tontería, hombre. Déjame investigar tranquilamente. A ver... A ver... ¿Me podéis dejar en paz de una vez, por favor? Muy bien. Tú malgástalo. Malgasta la piña que te quedaba, amigo. ¿Se les podría quemar con el fuego fatuo, no? A lo mejor todos los estandartes tienen que estar... Estoy empezando a odiar bastante el sonido que se escucha. Por aquí es por donde he venido. ¿Y la misión? ¿Cuál era? Voy a mirar cuál era la misión, porque... Recupera un estandarte decorado con la imagen de una burraca. Tan fácil como esto. ¿Veis, amigos? Un estandarte... Un estandarte... Con la imagen de una burraca. Debe ser... ¿Este? Debe ser este. A ver, esto... Bueno, voy a poner otro candelabro. Porque es que no se ve muy bien. Aquí se ven ratas... Y se ve a un pájaro. A lo mejor es este, ¿no? Y si yo lo levanto... A ver, estoy intentando pensar, ¿eh? ¿Esto qué es? Yo creo que es ese de ahí en medio, la burraca, ¿verdad? Yo creo... Diría que sí. Aunque no tengo ni la más remota idea. No sé el por qué de todas estas puertas. La única que ha quedado cerrada ha sido esta. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Muy bien. Pues nada, no. Vamos a ir a volver... Vamos a volver a ir... Arriba del todo. Por... Creo que era esta de aquí. Madre mía, qué incordio de sonido, ¿eh? Qué incordio de ruido de araña. Es horrible. Es horripilante. Vamos a ver si subiendo de alguna manera el fuego Fatu con esa... Que yo diría que es esa, pero no lo sé. ¿De aquí hay ahora alguna manera para...? Vale, es esta, pero... ¿La burraca es esta? Es que no estoy seguro. Sí, jaja. Toma ya. Este es el que estaba buscando. Pero esta burraca, ¿qué está haciendo? Parece como si estuviera llorando. Porque la hemos visto llorar, más que nada. Imposible. Una burraca jamás derramaría lágrimas por un roedor. Pues aquí queda aparente. La burraca toma el estandarte entre sus garras. No digas... Descubre a dónde se han llevado a Merra. ¡Uh! No digas ni una palabra de esto a nadie, ratón. He hecho lo que me pedisteis. Así es, lo has hecho. Muy bien, ratón. Puedes hacerme una pregunta. Una nada más. ¿Dónde está Merra? ¿Quién? Merra, mi esposa. ¿Tú no preferirías preguntarme otra cosa? ¿Tal vez sobre el alzamiento en el norte? Por favor, responded a mi pregunta. Tal vez podría contarte cómo se cosieron las estrellas al tapín del cielo. O revelarte los misterios de lo que aguarda en el más allá. Lo único que deseo saber es lo que os he preguntado. ¿No quieres el secreto de cómo convertir el plomo en oro o conocer las últimas palabras del rey Roletgar? ¿No vais a responderme? Es una pregunta tan simple. Tan simple que no merece que pierda el tiempo en ella. Muy bien. Debo consultar entonces mi... 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 Mi Clara. Ravik cierra los ojos y extiende por completo las alas. Por un instante, casi una eternidad. Reina el silencio más absoluto. Y entonces la horraga habla con una voz tan clara que sientes como si fuera el único sonido que jamás hubiera existido. Debes viajar a la isla de Periclave. Ahí te aguarda lo que estás buscando. Toma ya. Periclave. ¿Entonces la isla de Periclave es real? ¿Perdida? Sigue estando en el mismo lugar de siempre y es muy real, te lo prometo. Yo nací allí. En lo alto de las ruinas de la gran torre. Entonces tengo que ir a Periclave. Necesitarás un barco y una buena dosis de suerte para llegar allí. Además de un mapa para sortear la corriente. ¿No podrías llevarme hasta allí? Te puedo llevar en mi estómago. El pie de este acantilado en una orilla. Inhospita encontrarás una barca de remos adecuada a tu tamaño. Vale, la del lago. ¿Y qué hay de los mapas? No puedo guiarte. Logra que Kerold te indique el camino a Periclave. Kerold es el... La rana, ¿no? Solo conozco las corrientes vistas desde el cielo y el lago del dominio de los piratas y ranas. Ah, vale. Pues perfecto. Me he topado con unas cuantas. Os doy las gracias de corazón. Te voy a contar otro secreto. Eres un ratón valiente. Tiro el trovador. Casi me alegro de no haberte convertido en mi cena. Adiós. Pues bien. Pero nos vamos hacia Periclave, ¿no? Primero podemos ir a ver a Fatale. Ahí está el hierro. Espero que queremos ir a ver a Fatale. ¡Me la pena! Así mucho mejor. Tenemos que ir disfrazados de ladrón. Perfecto. Y le tenemos que engañar para... ¿Para qué era? Para... Bueno, vamos a intentarlo. ¡Tardón! ¿Tenéis suerte de encontrarnos? Sí, mañana nos vamos. Solo estamos esperando por nuestro compañero. ¿Compañero? Seguro que no es un tard. En fin. ¿Qué podemos hacer por vos? Volveré pronto. Pues nada. Con esto, así... No. Nos pondremos... Normal. Como rey. A ver qué nos dice si vamos como rey. Tilo, mira quién anda aquí. Te dije que lo conseguiría. Tilo, estábamos a punto de irnos sin ti. Están pensando en colgar a una sotarrata en el patio y no vamos a ser nosotros. Como solía decir, pa... Cuando empiezan a construir el patíbulo es hora de marcharse. Debería haber seguido su propio consejo. No, no voy a ir con vosotros. Sé dónde está Merra. Pero... Te estábamos esperando. ¿Estás seguro? Cuando nos vayamos no habrá marcha atrás. Estoy seguro. Bien. Nos ibas a retrasar de todas formas. Adiós, ratón. Espero que sepas lo que haces. Se han ido, entonces. A lo mejor hubiéramos tenido que decir... Teníamos que haber intentado saber qué es lo que ocurre con él. Así que creo que lo hemos hecho bastante mal. Tendríamos que haberle dicho lo contrario. Muy bien. Muy bien, Stifler. Maravilloso. ¡Qué lástima! Me hubiera gustado mucho poder completar su historia. Ya que hemos dado tanto por culo. Pero sí. Ya os estaréis dando cuenta que estamos terminando mil y una cosas. Y dentro de nada, pues... Terminaremos el juego. Mira qué elegante. Si los ratones vuelven a necesitar un rey en día de estos... No serías mal candidato. Tengo que encontrar unas cosas... Urnas como esta. Es un trabajo magnífico. Debe tener unos mil años. Jamás había visto algo como esto. Me temo que con esto no te puedo ayudar. Ah, putada. Vale. ¿Qué más nos puede decir? Resolver un problema. Nada, olvídalo. ¿Qué está pasando en el patíbulo? Han encontrado... ¡Al carcelero asesinado en el fondo del pozo! ¡Dios! El centinada, tu amigo Silas, dicen que ha sido él. Ha sido él. Ha sido el hierro seguro. Ha sido el hierro seguro. Lo arrestaron hace unos días. Me temo que lo van a colgar por ello. Está en la prisión. Silas está en la prisión. ¡Dios! Pues vamos a ir a verlo. Silas está en la prisión. ¡Oh, my God! Me cago en la leche, de verdad. Flipante. Flipante lo que está pasando. ¡Oh, my God! Vamos a ver. Palos. Quiero palos. Para defenderme o para distraer o para lo que sea. ¿Hay alguien silbando? Un momento. Quería mirar. Sí que hay alguien silbando. ¿Y este? Este solo... Es que me gustaría saber qué... Qué pinta este tío aquí. Muy bien, amigo. Bien. Está aquí abajo. No, pero se le oye retumbar por todas partes. Vale, aquí es donde estaba el piratilla. Y aquí es donde estábamos nosotros. Mira qué hay aquí. ¡Oh! Vuestra majestad. Qué gran honor. ¿Qué haces tú en mi celda? ¿Quieres que te la devuelva? Yo he encantado de hacer el cambio. No me dijiste el frío... Que llega a hacer aquí de noche. El carcelero ha muerto. Me han declarado culpable de su asesinato. El comandante me ha sentenciado a la orca. ¿Y qué pruebas tienen? Dicen que tienen un testigo... Y que encontraron mi daga clavada en su espada. Y además tenía deudas de juego con él. Para el comandante eso es motivo más que suficiente. Voy a sacarte de aquí. Lárgate, Tilo. Olvídate de mí. A lo mejor es lo que me merezco. No, no te lo mereces. ¿Dónde estaba la noche que desapareció el carcelero? En mi redil. Que yo recuerde con mis mensis y una botella para hacerme compañía. ¿Mataste al carcelero? No. Quiero decir que yo... Ay... Que no me acuerdo. ¿Tú qué crees? Sé que no fuiste tú, Silas. Fue el puto Hierros. ¡Seguro! Gracias por el voto de confianza. Significa mucho para mí. ¡Seguro! ¿Y tú crees que va a ser tan fácil salir de aquí? ¿Prefieres que escondan una llave en la hogaza de pan? Sotarrata insolente. Supongamos que por un momento que consigue sacarme de esta celda. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a ir paseando tan rícamente por la puerta principal? Buah, gusto y fatal ya no están. Pero obviamente... Hablaré con el comandante. Confía en mí. El comandante es muy tozudo. Tilo, no entrarán razón. El comandante me colgaría aunque el carcelero saliese en persona de su tumba para acusar a su asesino. Parece que el patíbulo es mi única salida. Hay un barco en la orilla. Salme allí. Salme allí, ven conmigo. Pone la llave en el catre que está al lado de tu amigo. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Esa no fue la primera vez. ¿Sabes cómo empezó todo? Incluso mejor que yo. Una noche en un puesto de control de la carretera de Eterna. Dos ratones sin papeles en regla y con una cría enferma en su carretilla. Muriéndose por la picadura de una araña y por no llegar al médico estacionado en la mina. A tan solo unas millas de aquí. ¿Tú estabas allí? No. Y debería haber estado. Yo era el sargento de guardia aquella noche. ¿Eras tú el sargento? Sí. Lo que pasó fue culpa mía, tiro. Pero luego fuiste tú quien llevó a Brin al médico. Sí, en cuanto me enteré de lo que estaba pasando. Pero la carretera estaba tan oscura y nevada con tanta fuerza me perdí. Sé que hiciste todo cuanto podías. Tilo. La noche que murió Brin, yo estaba como en una cuba. Buah, tío. ¿Te imaginas? ¿Por qué no me lo contaste antes? Quisiera hacerlo. Pero no encontraba el momento adecuado. Cuando vi tu nombre en la lista de traslados pensé que era cosa del destino. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Tienes la llave. Vete, Tilo. Haz lo que tengas que hacer. Encuéntrame, Ra, y sé todo lo feliz que puedas. Buah, no hay nada más que decir. Ya me dirás, tío. ¿Qué llave tiene? No lo sé. Buah, no quiero dejarlo aquí. Aunque es un hijo de puta. Por su culpa murió mi hijo. ¿Dónde está? Vale, tenemos que ir de piratilla. Y tenemos que decirle que me... El mapa. Mi capitán. Justo a tiempo. ¿Oyes eso? ¿Oyes ese maldito jaleo? Lleva días así. Ahora sí, ahora no. Ahí lo tienes, ¿no? Eso es. Ese condenado silbido. ¿Lo oyes? Es ahí. ¡Ugh! Ya no lo sé. Escucha, necesito que vayas y estrangules a la sotarrata responsable. Ha parado. Creo que no te volverá a molestar jamás. ¡Ja, ja! Vale, bien. Y bien, señor. ¿Qué necesitáis? Periclave. ¿Periclave? ¿Qué hay que decir? Juramos no volver a hablar de ello. Qué extraño. Hace un momento estuvo aquí un ratón también preguntando por periclave y el tesoro. Una cocinera. ¿La más recio? ¡Arr! Sí, esa es. ¡Me cago en la puta! La cocinera. Fue encantadora, pero mantuve mi palabra. No le conté nada del cofre que enterramos en la costa ósea. Donde la sombra de la torre del vigía cae a las cinco. Y aunque lo hubiera hecho, aún tengo yo la llave. Mi capitán, prométame que esta vez lo destruiréis. La rana escupe una llave plateada suspendida en el repugnante hilo de saliva. Da vueltas preciosamente hasta acabar en tu pata. Nunca debimos encontrar periclave. ¿Y el mapa? Pues ya está. Vámonos. Vámonos para el lago. Tendríamos que ir a hablar con el comandante. Bien. ¿Sabes que me la pelas, amigo? Gírate. Y no quiero saber nada más de ti. Si el primer día hubiera sabido que esto era tan fácil de hacer. Es decir, que yo me escondía dentro de un lugar y luego en otro. Y eso era un cristo. Si digo, saber que era así, entre comillas, tan fácil. Lo hubiera hecho desde el primer momento. Vale. Perfecto. Estamos a punto de terminar el juego, eh. Sí, no lo hemos podido ayudar de la manera que nos hubiera gustado. Fatal y gusto se han ido. Buah, tío. No sé qué más. Vale, patio. A ver si no te hice más este. Tengo que hablar con el comandante. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? Quiero mirar qué hora es. Y si no duermo hasta el día siguiente y ya está. Vale, pues quiero dormir hasta las 8 de la mañana. Y duerme al revés en la cama, ¿sabes? ¿8 a M? ¿8 a M? Ah, 8 a M quería yo, tío. ¿Puedo dormir las veces que quiera? Eso es un poco extraño, ¿no? Vale. 16 horas de golpe, amigo. ¿Por qué parte era por ahí? Todo recto, camarada. Todo recto. Y nos ponemos esto. Que yo creo que va igual de lento, eh. Yo creo que está exactamente igual. Bien. Buah, qué lástima que la misión de gusto y fatal no lo hubiéramos hecho bien. ¿Cómo? ¿Hoy tiene mucho trabajo? Pero vamos a entrar, está abierto. Trabajo. ¿Qué vas a tener trabajo tú? Cacho feo. Cabarra, traigo noticias que te pueden interesar. El centinela, Silas Wavstave, ha sido arrestado, acusado y condenado por el asesinato del carcelero. Será ahorcado el amanecer de la próxima luna sangrienta. ¿Qué pruebas hay contra Silas? Suficientes para colgarle. No hay ninguna duda de que es culpable, señor. ¿En mi cabeza? Ninguna. En altos de reina la justicia es diligente, cabarra. Pues no le podemos decir nada más. Va a morir Silas y ya está. El resto de la patrulla está muerta. Tengo sus oboles. ¿Puedo verlos? Keith Bottle Scarf. Agradezco que me los hayas traído, cabarra. Es una pena que no haya podido ayudarles más. De acuerdo. Lleva estos al herrero. Igual puedo hacer algo más por ti. Perfecto. Toca para mi cabarra. Buah, qué pesado con tocar para ti. Tal vez más tarde. Busca una forma de ganarte la confianza de otros guardia. Descubre que saben. Qué pesado. Vale. Tenemos que ganarnos, entre comillas, la confianza de los guardas para saber la identidad del maestro. Tenemos que volver al hierro. Hablar con los guardas. Hola. Una pequeña llave. La llave. Hablando con él, haciendo el tonto, nos ha dado la llave. Otra llave más. Tenemos que ganarnos la confianza de cada uno de ellos. Hablar con todos ellos. Ostras. Es que antes de terminar el juego, quiero... Buenos días. El lindo de termitas se oculta tierra adentro. Esto es la clave de los guardias. Algo de lo que informar. El carcelo ha aparecido muerto. Vale, este nada. Bien. Lo de las termitas. Lo de las termitas es la clave para que me... Para que me hagan, entre comillas, caso. ¿Entendéis? En teoría... Ahora tendremos... Tenemos la opción de abrir otro baúl. Este está cerrado. Obo el marcado. Vale. Nos faltarían dos más. Dos guardias más con los que hablan. Lo de las termitas. Y a lo mejor sería la clave ir a la cocina. Hablar con la cocinera. A ver qué demonios... ¿Por qué demonios hizo lo que hizo? ¿Por qué demonios... Eh... Pidió... El tema de... De la isla. A ver si ese ya era culpable de todo esto. La muy puta. Aquí encontraron el cuerpo. En este pozo. ¿O dónde? A ver. Mmm... Por aquí nada más. Me pensaba que terminaría la serie hoy. Pero creo que con este episodio no lo vamos a terminar, eh. A no ser que lo haga realmente largo como último. Pero yo creo que vamos a mirar de... Ay... De hablar con los que podamos de aquí dentro. Vale. Vamos a ir a la parte de arriba. A ver este que nos dice. Mmm... Algo de que informarme. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Logro desbloqueado? ¿Un nombre para cada cara? Anda. Tienes algo de aquí informarme. Todo sereno. Vale, pues nada. Este no dice nada. Este. Toda esta historia no es asunto mío. Gano de sobra con el juego. ¿Por qué trabajar más de lo que es estrictamente necesario? Tío, ¿cómo te llamas? Lar. Lar. ¿Vale? ¿Y la cocinera? Pues no. Pues no. No nos permite decirle nada. Así que ya. Toma por culo. Vale. Hemos desbloqueado un logro, ¿eh? No sé cuántos logros me deben quedar, pero... No me deben quedar muchos. Porque estamos intentando completarlo bastante bien en el juego. Lo que... Ya veremos cómo continúa esto. Quiero hablar con este. Señor. Vale. No, no digas eso. Han pillado al asesino del carcelero. Silas. Algo de qué informar. Nada de momento. ¿Podemos quemar esto delante suya? Anda. Sí, señor. Qué crack. Qué crack, Silas. Qué crack. Qué crack. Mejor lo dejamos así. A ver. Podríamos ir aquí arriba a preguntarle a este, que seguro que es un contrabandista. No sé por qué tengo la impresión de que este lo es. Segurísimo que este tío lo es. No sé por qué. Tiene pinta de estar aquí solo o de ser un contrabandista o algo así por el estilo. No puedo ayudarte. Vale, pues nada. No. Este tampoco nos dice nada. Ahí arriba ya no hay nada más que ver. ¿Qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? Pues dos contrabandistas más. Pero creo que me voy a ir ya directamente hacia... A ver. O el rey, el rey. Como rey me da bastante más. Voy bastante mejor. Vale. A ver si el de la torre solitaria nos dice algo. Porque es que quiero abrir las puertas de allí. Pero no hay manera. Voy a intentar hablar con este de aquí. Porque lo de las rosas también lo quiero completar. Pero es que tampoco hay manera de completar lo de las rosas. A ver. ¡Tú! A mí no me metas en esto. Pues nada. Este no dice nada. Y ahí arriba nada. Quiero hacerlo de Merra. Pero también me interesa hacer la misión de reina. ¿Entendéis? Así que no sé. No sé qué hacer. Creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Continuar otro. Y mirar de terminar en el próximo. No lo sé. Así que nada, chicos. No olvidéis de dar un fantástico me gusta. Que se me olvida siempre al principio de los vídeos. No olvidéis de dar un fantástico me gusta. Porque ayuda muchísimo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Voy a intentar hablar con estos. A ver si me dicen algo más. Y nada más. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos.